Me parece ser que sí se acomoda todo, o sea, los tantos vamos acomodándolo porque se necesita de este centro, se necesitan 14 barrios, lo necesitan, como les aviso siempre, nosotros no damos de comer, pero sí hacemos trámites, y varios, y muchos. Con las situaciones que la señora, las dueñas, van a seguir colaborando, no nos van a aumentar tanto como en realidad tendría que costar esta propiedad, por supuesto. Nosotros entendemos, pero son lo suficientemente generosas para achicar. Vamos a recibir, sí, porque van a venir los talleres municipales, van a funcionar acá, que no tienen otro lugar, entonces por eso la municipalidad va a colaborar con nosotros. Ya empezó a colaborar el intendente poniéndome dos personas para que me ayuden con la limpieza. Me van a traer también una empleada administrativa, o sea, que el intendente, vamos arriba, se está aportando en poco tiempo lo que no hicieron en años, por suerte. Hasta que no lo logre, el centro de jubilado de solidaridad tiene que ser propietario, porque hasta ahora es el único centro que alquila. No, no, quédense tranquilos que en la lucha voy a seguir, los voy a seguir molestando. Le mostré al intendente fotografías de todos los edificios abandonados que hay acá en la zona, que hay algunos municipales y otros provinciales. Obvio, para toda la comunidad, los 14 barrios que este centro abarca, para todos, sí. Incluso pedí un profesor de teclado para niños. Niños, claro, también niños, sí, que vengan niños también. Sí, todos los talleres municipales que vengan. Así que, por eso es que nos va a ayudar el intendente, sí.